A punto de ahogarse están las escuelas de natación debido a su cierre por la pandemia. De abril a agosto nuestros ingresos fueron cero y nuestros egresos fueron muchos porque se tuvo que seguir pagando luz, lo poco de gas, el mantenimiento de las albercas, los sueldos de todo el personal. La situación actual ya no nos permite seguir en esta situación. Bueno, no sé cuántas puedan aguantar y si esto se va prolongando, pues yo creo que algunas ya no van a poder abrir. Los dueños de este tipo de negocios aseguran que la natación debería ser considerada una actividad esencial, ya que ayudan al fortalecimiento del cuerpo y sistema inmunológico, así como a la rehabilitación de diversas enfermedades. Entre ellas, a quienes padecieron COVID-19 y tuvieron un daño pulmonar. Es un hecho que las personas que acuden a actividades acuáticas sistémicas son personas que tienden a enfermarse menos. Repetimos, somos preventivos, somos profilácticos, tenemos que brindarle a las personas esa oportunidad. Además, aseguran que no existe posibilidad de contagios de COVID-19 en las albercas, debido a que las piscinas están estrictamente cloradas y químicamente tratadas. Además que siguen con estrictos lineamientos de sanidad para evitar el contacto físico. La OMS lo ha declarado, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades lo ha declarado, el mismo IMSS también ya lo ha declarado, que no hay ninguna evidencia de contagio en aguas tratadas, en aguas tratadas con cloro. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es donde se desarrolla el servicio que nosotros estamos ofreciendo? Lo que nosotros queremos que quede bien claro es ese mensaje de la reclasificación. En el tiempo que nos dieron permiso de abrir a partir del 17 de agosto, lo que hicimos es, los profesores en primer lugar no se meten a la alberca. Después de eso, nosotros estamos en la alberca afuera, dando instrucciones, como pasa en muchos otros países, y tenemos una careta, más aparte, el cubrebocas. Entonces, en realidad no tenemos contacto con ellos. Cuando el niño sale, lo único que hace es, lo tiene su mamá, lo seca, porque por el momento, pues tampoco tenemos, contamos con las regaderas. Por estas razones, la petición que hace la Asociación de Directivos de Escuelas de Natación en Puebla al gobierno del estado, es que sus negocios sean considerados un servicio de salud y sean reclasificados como una actividad esencial. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla.